Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, el día de hoy martes 23 de marzo del año 2024, a solo 58 días para que comience la Copa América. Antes de comenzar con el vídeo agradecemos a la fuente de exitosa deportes Arequipa. Entonces, el día de hoy martes, hay un tema sobre la actualidad de los jugadores de Melgar previo al duelo contra Alianza Lima y también hay una información sobre la remodelación del estadio de la UNSA. Aquí les dejamos todos los detalles. En el complejo de Melgar, han hecho básicamente gimnasio, como decía. No es que esté cojeando, me han comentado, no es que esté cojeando o medio tambaleando Brian Blando, está caminando casi casi con normalidad prácticamente. O sea, no es una exageración ni nada, pero lo que sí es que hoy en la tarde ya van a, me parece que ya ha bajado la hinchación de la parte del posterior y ahí va a ser justamente el hecho de que ya hoy le hacen la resonancia y saber y determinar ya qué es lo que tiene. ¡Exitosa! Sería genial. Pero es una hinchazón a la amadita, no ha sido golpe. No, cuando se estira se inflama. Entiendo que es una inflamación, no hinchazón. Hinchazón es producto de un golpe. Ya, en todo caso se inflama, se inflama para corregir. Inflamación sería. Porque mira, si es un desgarro, habría que ver primero la dimensión del mismo y recuerda que son milímetros, ¿ah? O sea, son pequeñeces, milímetros para determinar ya por un milímetro, dos milímetros, tres milímetros, puede ser tanto tiempo, una semana, dos semanas, tres semanas. Ahora, si es una distensión, que solamente es una estirada del músculo, eso como que días, una semana podrías aguantar. Pero ayer escuchaba declaraciones de Marco Valencia al final del partido, él decía que por lo que hablaba con Blando sí parecía un desgarro. Que sintió el pinchazo. Sí, que sintió el pinchazo. Porque ojo, cuando se rompe, sientes el pinchazo así clarito. Claro, cuando hay un desgarro, uno siente el pinchazo. Es como si te meten una agujita. Ajá, con la distensión no tanto, ¿no? Claro, ahí te pones. Ahora, o sea, ojo, también suele haber el tema de pinchazos cuando hay contracturas. Y la contractura suele ser en mucho menor tiempo, ¿no? O sea, un poco de me, jueves estás entrenando como que normalidad y ya como que puedes reincorporar. Pero mira, si hoy, bueno, hoy recién están iniciando, mejor digo, los entrenamientos para lo del domingo, no sé, yo no lo veo mucho hablando como también sería de repente arriesgarlo demasiado, ¿no? Sí, sí, obvio. Porque obviamente el domingo va a ser un esfuerzo, pues, brutal, porque todos van a querer meter como sea ante alianzas. Ahora días de entrenamiento no va a tener con normalidad. Hoy ya se lo perdió, por ejemplo. Pero tal vez podría utilizarlo a algunos minutos, ¿no? Dependiendo. Dependiendo cuál es la. Va a depender mucho. La real situación. Pero yo sigo pensando, eh, está bien. Blando puede que no juegue, pero no es la ocasión para llevar a la práctica lo que tanto se pregona a dar oportunidad a los jóvenes. Y por qué no de plano decimos, Jefferson Cáceres la puede hacer bien. Exitosa. Sí, yo, 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 yo te juro. ¿Por qué dudar de Jefferson Cáceres pensando en Blando? Ya. Si Blando se lesiona, recupérate bien porque te necesitamos para otras, para otros compromisos. Es que ese era el cambio fijo, ¿no? Confianza total a Jefferson Cáceres. Es el cambio fijo que era, ¿no? Pero, 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 justo ayer, justo ayer, Pancho, yo te he comentado, o sea, y te justificé al menos yo, mi respuesta. No sé si Exibeto o Alan. Pero, o sea, yo te decía que para este partido, si tú me dieras a elegir a mí, o sea, te daba a elegir el porqué de, creo yo que, al menos de arranque, sería un poco, un poco mejor o de Blando. Sí, está bien, obviamente. No, claro, o sea, por eso digo, o sea, dentro de mi justificación. Si llegara al 100. Claro, no, no, si llegara al 100, obviamente. O sea, pero, pero si no, yo no, yo no dudo que tampoco Jefferson Cáceres pueda hacer un gran partido. Ahora, yo te hablo mucho de las características que tienes al frente también. O sea, y, y es lógico, o sea, a ver, Alianza tiene hoy un partido por Copa Libertadores, eh, y vamos a ver cuál es el desgaste, porque me parece que vuela a Lima acabando el partido, nada más. Exitosa. Ajá. Entonces, entonces, bueno, mañana por ahí entrenarán en la tarde, y como que mucho tiempo no va a perder, el sábado en la noche van a estar llegando a la equipa, eh, tienen miércoles, jueves, viernes para entrenar, y sábado en la mañana. Ahora, pero, 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 ahora, pero voy al mensaje este, cuando decimos, por ejemplo, de que Blando probablemente no juegue el fin de semana, o sea, tampoco lo digamos en función de que fuera una desgracia, o sea, dale también y arropa al reemplazante, que puede ser, reitero, Jefferson Cáceres. Toda baja, siempre va a ser lamentable. O sea, tampoco, o sea, tampoco te lamentes como si, no, pero toda baja es lamentable. Como si Meradón estaría haciendo el sábado, no, pero toda baja es lamentable. O sea, dale también la confianza, la derecha, que Jefferson Cáceres lo puede hacer bien. Pero toda baja es lamentable. A lo que dice Arturo, por ejemplo, eh, al frente no vas a tener a cualquier equipo, esa alianza, eh, obviamente, eso no lo podemos negar. Pero también es la forma, creo yo, de ratificar si un jugador que está en crecimiento, realmente está para cosas, más allá de lo que medianamente se puede esperar. Sí, también es cierto. O sea, es como decía Alan en su momento, cualquiera puede jugar un partido, una pichanga de fin de semana con los barrios, pero no cualquiera juega a finales, no cualquiera juega a semifinales. Ahí es donde se ven realmente qué jugador está hecho o no para otras cosas. Mira, viendo esa posición que es básicamente de los tres de arriba, ¿no? Que creo que no se va a mover. Esperemos que no haya ningún inconveniente en la semana, Beto, ¿no? Que nadie se lesione, que todos estén a la par, que todos estén ok. Ok. Arriba la figura, bueno, ya sabemos que quien encabeza la punta es Bernardo. Por derecha, siempre Bordacar. Ante esta posible ausencia, posible, porque todavía no la han confirmado, de Blando, entiendo que Cáceres era la primera opción, entiendo que también puede estar ahí la bandeira, entiendo que también puede estar ahí. Yo no pondría la bandeira. Kenji Cabrera. No lo pondría. Que por el tema del pasado, Alianza. No lo pondría. ¿Tú no crees que la ley del ex...? No, no, no. No lo pondría. No lo pondría. De ninguna manera podría. Ahora también hay que tomar en cuenta que Alianza tiene un partido de Copa Libertadores y va a depender mucho si para la próxima fecha de Copa Libertadores sigue con vida, ¿no? O sea, porque puede vivir o puede morir. Porque hoy si pierde, puede guardar gente para la próxima semana. Yo igual te lo pondría. Uno, a ver, si es que detrás de los... A la bandera tú no lo pondrías. No, no lo pondría. Yo no lo pondría porque su nivel ha bajado. Si detrás de esos tres, de los que mencionó Alan, quizás va inclusive el propio Tommy Martínez, menos. Tommy por ahí no lo veo, pero bueno. Menos. O sea, pero no, por eso te digo. O sea, estamos en valer posibilidades. Que finalmente ni el técnico en este momento las tiene claras porque estoy totalmente seguro que hoy uno de los principales interesados en ver el partido de Alianza va a ser Marco Valencia. Sí, de todas. Porque hoy justamente vas a ver qué es lo que te puede plantear este equipo, ¿no? Muchas cosas. Ahora, yo te decía, no lo pondría a la bandera porque... Tú por el pasado, yo no lo pondría por el nivel que tiene ahora. No, pero es que con Alianza ha desaparecido y aparte la realidad. O sea, con Alianza, con Alianza... ¿Pero qué te daría más temor? El nivel que tiene ahora que no es el bueno o no es el que realmente le espera o este pasado que lo vincula y la forma como se fue de Alianza? No, es que mira, es más, yo siento que si fuese por la forma, inclusive siento que hay jugores que cuando les toca ese tipo de partidos se juegan la revancha de su vida. O sea, pero no es por eso, es por el nivel. O sea, la intermitencia de... Si a Tommy Martínez, muchas veces le hemos hecho aquí, que tiene muchos momentos intermitentes, lo de la bandera es mayor todavía. O sea, porque la bandera yo no le he visto un buen partido este año. Sí, no es la bandera de... De inicio, o sea, cuando recién llegó. De la última etapa del año pasado. No, no, la última etapa, no, la primera parte cuando llegó. O sea, porque el año pasado termina siendo lo mejor Tomás Martínez. Hashtag, a ver, de Cristian Poir. ¡Ay, qué miedo! Hashtag, agotar las localidades. Hashtag, promesas de congresista. Hashtag, Godzilla versus Kong Zambrano versus Vidal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hashtag, dirigentes incompetentes. Hashtag, se extrañó ayer la brutalidad al estilo reptilio. Hola, Alan. ¿Sí? Saludos a Carlin Segarra, Franco Riquelme, Fátima Valencia, Alan Baita, alias Diablito Echeverri. Cirilo Flores dijo. Dice que ayer te dijo Fátima Valencia, no pasa nada con tu debilito Echeverri. ¡Ah! Pasa nada. Ah, sí le dijo. Fernando Núñez. Cirilo Flores dice, hola, ¿y ese milagro perdido? Lo hice por Alan, ¿no? No, estaba mal, estaba mal. Diego Barriga también, que nos está chequeando, a Milton Renzo Taipa, a Euclides Masco, el profe que está en la sintonía, Daniel Valdivia, a Franco Riquelme, a Wilder Farfán, a Nelson Richard Quispe desde Maryland, Estados Unidos, de Norteamérica. Habla, pero loco, ¿cómo le fue a Óptica Zambrano en el porvenir? Falta el veintiocho, el domingo juega. Redato, bravo, más apoyo de la dirigencia a las leonas, ojo, y la prensa también, seguimiento a las leonas. ¿Cómo le seguimos y no deja plana? Saludos a toda la gente. Cirilo Flores dice, hola, ¿y ese milagro, señora Bambarrillo Maita? Y le responden a, Víctor Achahuanco Inme, estaba en Graterza. No, no es así. O sea, tienes un negocio en Graterza, tienes un negocio en Graterza. Me lo voy a creer, me lo voy a creer esa en Graterza. De repente. Hay puestos libres, creo, ¿no? Puedo comprar uno, de repente me. ¿Y qué vas a vender? No, o sea, algo me interesa. Víctor, Víctor Ponce. Algo, va a leer Coca, va a leer Coca. Víctor Ponce Molina dice, saludos desde Hunter, ¿por qué no programamos el partido a la 1PM para puchar calor? Porque esto lo está programando directamente la organización, ¿no? O sea, si había momentos en donde, yo estoy totalmente seguro que si Melgar hubiese podido programar este partido a la 1, lo hacía. Víctor Ponce de Secavier, tú crees que la gente de Melgar, el jugador de Melgar, esté preparado para poder asumir horarios, bueno, duros, en materia climatológica, 1 en la tarde. Sí, la 1. Sí, sí, sí. En el tren de la 1, no estás más. Tú eres de Arequipa o no eres de Arequipa, pero radicas en Arequipa, tienes años en Arequipa, somos de Arequipa, creo, acá en la mayoría. Y hay horarios que te matan, ¿no? Ah, te matan a ti, pero matan más al rival. Claro, pero básicamente puede ser un arma de doble filo, ¿no? Sí, pero es que al final el que termina más desgastado siempre es el rival, o sea, que no está acostumbrado a eso. Víctor Ponce desde Hunter, Rudy Guillén también dice que el viernes es la final de la Copa de Yanaguara. Muy viernes. Picha Marcel Bordacar, saludos desde La Prida, Buenos Aires, Argentina. Wilber Guillermo Díaz, el hombre desde Caima, también nos está checando. El memo, el memo. El memo Díaz. Un saludo desde Argentina. Debe ser familiar de Bordacar, ¿no? ¿Él es su primo o es su hermano? A ver si picha Marcel Bordacar nos pone ahí que... ¿Qué? ¿Qué parentesco tiene? El vínculo, el vínculo con el chapu, ¿no? A ver, hablando del memo... Vuelve de aquí, señora. Ayer también conversábamos ante la ausencia del señor Alan Maita. Ayer fue un broma tranquilo. ¿Otra vez? Que coincidíamos. Nos llega Alianza, Maita desaparece... Alan se fue a recibir agua, lo dijeron. Pero, a ver, ayer comentábamos... ¡Tengo las pruebas! ...ante la duda, por ejemplo, de esta de Blando. Si tú le ratificarías la confianza a Cáceres o apostarías por otra opción en caso de que Blando no llegue al partido. A excepción, me parece, de un partido de Cáceres que arrancó como titular, normalmente Cáceres ha entrado a refrescar esa zona en Blando. Y lo ha hecho bien, hasta el momento. Ojo, hasta el momento. Ahora, acá, mira, nos olvidamos de un par de nombres que nos apuntan. Nos dicen, has nombrado a la bandeira, por ese sector izquierdo, ojo, la bandeira. Has mencionado a... ¡Uy, se me fue! ¿Cómo se llama el otro? ¿Cabrero? Por acá. Cabrera, perdón. Sí, Cabrera. ¿Qué es Cabrera? Me dice, ¿y por qué no un zurdo también natural por ahí? Que es Sandoval. Y otro zurdo que también puede cerrar esa zona como el mismo Cabrero. Cabrero por acá, Reina por acá, y cerrar la zona derecha, que puede también importar, porque esa zona es la zona de Serna. Ojo, y Serna siempre chapa esa zona y no lo paran casi nadie. Claro, pero eso va a ser un poco más el trabajo del lateral que del extremo. O sea... A mí me preocupa más Serna para el... Yo por eso te decía que me hubiese gustado... Que está en buen nivel. Y por eso, vuelvo a decir, sustento en lo que decía ayer a Pancho. O sea, por quién tienes al frente y las individualidades que te marcan algunos jugadores, no todos. Porque Alan, estoy seguro que quería ver a Waterman, pero no llega. No, no llega. Pero por las individualidades de algunos... Hombre Water. Es que yo insisto que... Hombre, agua. No, no, pero yo lo digo literalmente. Hombre Water. Por el tema... Ah, mira. Acá nos respondió Picha Marcel Bordacar y somos los padres. Ah, mira, son los papás. Ah, es su papá. Un saludo. Un saludo para Picha Marcel Bordacar. Papá del Chapo Bordacar. Los padres siempre quieren lo mejor para el hijo y lógicamente que están pendientes también de la noticia, ¿no? La información. Ahora, cuando hablabas de Serna, lógicamente yo creo que Kevin Sandoval es el hombre o el extremo zurdo que tiene mayor marca, ¿no? Que es tal vez más prolijo al momento de quitar la borda. Mira... El remate, porque a mí me agrada Sandoval en Cienciano, en Cusco, rematada de larga distancia, ¿no? Poco, ¿no? En Melgar lo ha hecho muy poco, ¿no? Tampoco no ha tenido mucho. Como en Cienciano. En Cienciano hizo poco y ahora en Melgar está haciendo poco también. Pero, ¿no? Que en Sandoval. O sea, en la última parte sí, ¿no? O sea, antes de la... Después de la lesión mejor. Creo que la mejor versión de Sandoval ha sido de Cienciano cuando llega recién. Antes de la lesión. O sea, antes de la lesión. O sea, es cierto. A ver, Aya Rocky dice, ¿saben algo de la remodelación del Estadio Melgar y del Estadio de la Atomía? Justamente. Tras la pausa, Dios mediante... ¿Sí? ¿Llegó? ¿O todavía no? Ya, ok. Allá, ok. Allá, allá. Perfecto. Ahí está nuestro postproductor. Ahí está el señor Gamparini. Muy bien. Vamos a ir a la pausa. A ver, pero vamos a poner en contexto. En la víspera, como ya lo dijeron en el arranque, se reunió la administración de Melgar, el señor Ricardo Betoqui, que estuvo en Arequipa ayer, con la congresista de la República por nuestra región, Diana González. Al igual que el gerente deportivo, el señor Villamarín. El tema, la remodelación del Estadio Melgar de cara al Sudamericano Sub-20 del próximo año. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya está con nosotros y le damos la bienvenida a la congresista de la República, la señorita Diana González, a quien obviamente la vemos después de UF, muchísimo tiempo. Bienvenida exitosa, bienvenida equipo de primera. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer creo que la comunidad que sigue normalmente los deportes se sorprendió en una reunión que usted posteara en su cuenta personal y también la gente de FDC Melgar en una reunión que se sostuvo ayer, entiendo, por la tarde. Exitosa. Con el administrador del club, el señor Betoqui, y con el gerente deportivo de la misma, el señor Villamarín. Cuéntenos, detállenos, cómo se da esta reunión, cómo se contactan, no sé si usted, ellos o ambos. ¿Cómo nace esta figura para reunirse ayer? Sí, efectivamente, como tú comentas, de verdad, yo estoy en semana de representación, entonces atendemos diferentes temas. Ayer ha sido lunes 100% deportivo, porque después de eso he estado también en Pau Carpata, en José Luis Amante Rivero, con chiquitas que hacen volei en mi club donde crecí, en el JJ. Ciertamente, mi primera reunión fue con la gente de Melgar, ellos contactan el despacho solicitando una reunión, los agendamos en el marco de nuestra semana de representación con una agenda para el tema de infraestructura en nuestra región, ¿no? De hecho, como principal escenario de pronto, el Estadio Melgar. Básicamente, el Estadio Melgar o otros escenarios que incluyó la gente de Melgar en esta reunión. Sí, hemos hablado de todo un poco, de la participación del equipo masculino en la UNSA y lo que significa la inversión por parte de Melgar en este estadio, que también les gustaría aportar al Estadio Melgar, que finalmente creo que es nuestra identificación como arequipeños y poder alentar a Melgar en el Estadio Melgar. Ese es un tema de infraestructura muy fuerte, muy delicado. De inmediato me puse en contacto con el presidente del IPD en la misma reunión, le solicité una reunión, nos confirmaron ya la reunión para este lunes 29, terminamos semana de representación y el lunes 29 estamos en IPD Lima a las 2 de la tarde y media para ver el tema de infraestructura. Eso como primer punto y claro, también me comentaron sobre la reciente confirmación del Sudamericano Sub-20 en enero, que va a albergar 10 delegaciones y es importante tener dos estadios que cumplan los requisitos reglamentarios de que supone este evento de Gran Magnitud, ¿no? Hace poco más de unas dos semanas Arequipa lamentablemente congresista perdió ser la subsede del Mundial de Vole y Sub-17, usted lo debe saber. Y esto porque lamentablemente no tenemos escenarios deportivos para que alberguen ese tipo de competencias. El Coliseo Arequipa no tiene las canchas de calentamiento, ya está en el tiempo desfasado totalmente y sería lamentable que Arequipa pueda perder esta sede del Sudamericano porque el Estadio Malgar también tiene problemas con el certificado ITSE. Sí. Hay un problema también que tiene con el IPD por la falta de presupuesto. En este momento, como congresista de la República, ¿qué es lo que puede usted iniciar para que esto se viabilice más adelante? Sí, vengo con hechos concretos, ¿no? O sea, yo he tenido una reunión ayer y de inmediato el requerimiento es necesitamos reuniones con el presidente del IPD porque es finalmente él quien va a tomar la decisión. Y ojo que no parte solo por el presidente del IPD porque ya es un tema el presupuesto. Y evidentemente tenemos que escalar un poco más al ministerio que corresponda. También el apoyo del gobierno regional respecto al volei. Yo seguí muy de cerca eso. También estuve en comunicación con el presidente de la Federación de Volei, con el gobernador, porque la verdad es que mi primera pregunta cuando vi el post es ¿y dónde va a ser el mundial? Porque yo he organizado mundiales en Lima, yo he participado en mundiales. De hecho, en el 2017, cuando fui presidenta de la Federación de Volei, trajimos el premundial Arequipa, la categoría absoluta, no categorías inferiores. La categoría absoluta estuvo aquí en Arequipa casi tres semanas, aclimatándose y jugamos en el Coliseo Arequipa. Y claro, los requerimientos que se solicitan son para un premundial y son muchísimos los requisitos para poder cumplir con ellos. Entonces, cuando a mí me comentaron sobre esto, también consulté y dije ¿y dónde van a albergar un mundial? O sea, un mundial de 16 o 20 países que vienen y la logística es increíble. Partiendo de los coliseos, los hoteles, la logística, la movilidad y todo ello. Entonces, como arequipeña, obviamente quiero que venga aquí y luchar por ello. El presidente de la Federación me dijo, Diana, quiero hablar nuevamente con el gobernador. Lamentablemente no vamos a poder realizar el mundial en Arequipa, pero sí queremos llevar un sudamericano. Así que con ese objetivo también entre la Federación de Voleí y el gobierno regional para poder desarrollar un sudamericano y de pronto que sea una primera prueba para la región y más adelante, ¿por qué no tentar un mundial? Respecto al fútbol, efectivamente hay observaciones en cuanto al ITSE y un tema, como les digo, un tema que corresponde de inmediato porque es así, es el IPD. Luego nos tocará ir, si es necesario, con Minedu, con MEF y como te digo, también con el gobierno regional. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. ¡Exitosa! El próximo año Ayacucho va a ser sede de los bolivarianos, ¿no? Bueno, en una controversia, en tema con el gobernador, o perdón, en septiembre, ¿no? De este año. No sé, pasa tal vez por la voluntad política por parte del gobernador regional, Robel Sánchez, en poder también apoyar el trabajo de los congresistas de la región para poder lograr que las sedes deportivas que tenemos, no solo el Estadio Melgar, sino un Coliseo Arequipa, u otros estadios en distritos, sean remodelados, haga presupuesto para que estos estén a la altura de un torneo internacional como un sudamericano de fútbol, tal vez. Y de hecho, cuando yo tenía reuniones con el gobernador respecto a temas deportivos, yo saludo la disposición por parte del gobierno regional en ese sentido. Recordemos que el Coliseo Arequipa está bajo la administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y cuando yo me he reunido con el gerente en este caso, porque ellos solicitaban el uso de algunas instalaciones deportivas para eventos, por ejemplo, personas con discapacidad, en ese momento todavía en Arequipa no tenemos presidente IPD. Yo he reunido a IPD y al gobierno regional en una misma mesa para solucionar este problema, que finalmente el GORE, el gobierno regional envíe la terna, que ya lo hizo, y que el IPD confirme quién va a ser el presidente de IPD Arequipa. A la fecha tenemos un presidente encargado que no es lo mismo al momento de tomar decisiones de lo que significa nuestra región Arequipa en cuanto a deporte. Y por el lado del Coliseo Arequipa, que una vez más está bajo la administración de la provincial, es importante también, en ese momento, cuando a mí me dijeron un día, necesitamos una sede, no podemos atender a personas con discapacidad para que hagan deporte, igual me comuniqué inmediato con el IPD. Esa misma semana se firmó un convenio y pudieron brindar las sedes que correspondan. Ahora, hablar de un sudamericano de fútbol masculino sub-20 no es tan fácil como firmar un convenio y eso se soluciona en una semana. Enhorabuena, tenemos tiempo, estamos abril, el evento va a ser en enero y desde ya todas las autoridades del ejecutivo, quienes son finalmente quienes ejecutan el dinero de todos los peruanos, tienen que trabajar con planificación. Esto no puedes, no podemos arriesgarnos a perder una sede nuevamente y sobre todo la imagen del país frente al a todo el mundo y y el impacto que puede tener albergar un campeonato suamericano en nuestra región y la economía de familias arequipeñas también, ¿no? Que podamos dinamizar. Ahora, ahora, la normatividad. Estamos conversando, ojo, para los que se enganchan recién, los que nos escuchan, estamos en charla con la congresista de la República, representante para nuestra región, la señorita Diana González, dialogando acá en exitosa sobre infraestructura deportiva y obviamente el próximo sudamericano es un veinte que se nos viene ya el veinte veinticinco. A ver, la normatividad congresista abre el camino para que se pueda hacer un plan de acción inmediata para atender el estadio Melgar, para atender también el estadio de la Tomilla que tiene algunos temas, por ejemplo, en cuanto a los postes que no están bien ubicados. Tomando en cuenta, le digo, por todo el trabajo y esfuerzo que ha hecho el estado peruano para que Lima sea nuevamente sea de los panamericanos. O sea, hay un desembolso de veinte millones de dólares, va a haber una inversión mucho más elevada para el desarrollo de los panamericanos. Esa misma figura se puede trasladar, obviamente, en el menor tiempo posible para que Arequipa pueda ser sí o sí ser sede del sudamericano. Permítame agregar a lo que apunta Pancho, porque es cierto, tenemos el tema de los bolivarianos, tenemos el sudamericano ya que es el próximo año. Hay que recordar que esta temporada tenemos este campeonato mundial de atletismo en Lima, tenemos campeonato de natación, si no mal recuerdo que también está agendado por IPD. O sea, hay campeonatos mundiales, hay bolivarianos, hay sudamericanos. Yo no sé, no quiero ser pincha globo, congresista, pero no sé si el dinero va a alcanzar para todos estos eventos que ya están pauteados, ¿no? Respectivamente. Sí, y por ello es importante que IPD, MEF, MINEDU se pongan de acuerdo, ¿no? O sea, IPD pertenece a MINEDU. Yo siempre he criticado realmente algo en el Ejecutivo y se lo he dicho al Premier, se lo he dicho a los ministros. El deporte no es una cosa que se pone de moda porque ganamos una sede o porque ganamos unas Olimpiadas. ¿Cuántos ministros de Educación conocen realmente de deporte? Cuando yo iba a solicitar una reunión con la ministra de Educación por Deporte, me decía, me lo puedes enviar por escrito, yo lo reízo, luego respondo. Hasta el día de hoy nunca tuve una respuesta, porque los ministros de Educación no conocen de deporte. Entonces, y siempre hay este como divorcio en el deporte, porque claro, IPD está en MINEDU y Legado está en PCM. Y finalmente, por un lado, manejas todo lo que es infraestructura, mantenimiento, y por otro lado, todo lo del core deportivo. IPD ciertamente no tiene presupuesto para el mantenimiento de más de 200 predios que tiene a nivel nacional. Y lo último que está sucediendo, y que claro, es un problema que viene sucediendo en IPD, es que lo que ellos puedan recaudar en sus sedes está yendo directo al MEF. Ya no pasa por IPD. Entonces, por ejemplo, si tienes el concierto del Grupo 5 en el Estadio Nacional tres días, que eso es un espectáculo y revienta el estadio, todo eso va directo al MEF. Sin embargo, IPD tiene que pagar por los servicios. Por ejemplo, tiene que pagar la luz de tres días de lo que significa un concierto de Grupo 5. Entonces, ¿cuál es el incentivo de IPD para realizar estos eventos si finalmente no va a poder recaudar ese dinero y reinvertir en su infraestructura? Por eso es importante que MEF, Minedu, y por ende IPD se pongan de acuerdo para trabajar un tema con planificación y no podemos permitir que Arequipa pierda la sede de lo que sería el Sudamericano en enero. Congresista, en sí, ¿qué es lo que se haría en el Estado de Melgar? ¿Qué es lo que le han pedido o qué es lo que buscan, sea la gente de Melgar, sea el gobierno regional, sea los alcaldes, una remodelación, una ampliación, destruir, porque la gente dice, destruir por completo el estadio y levanten un nuevo estadio moderno a la altura de la segunda ciudad del país. ¿Qué es lo que se haría con este Estado de Melgar, con miras al Sudamericano, su 20 de enero del 2025? Sí, de hecho, recibí muchos comentarios de personas amantes del deporte con lo que tú comentas, ¿no? Bueno, bajen el estadio y construyan uno nuevo. Lo cierto es que en la reunión que hemos tenido ayer se ha hablado de remodelación, ¿no? No se ha hablado de la construcción de un nuevo estadio, sino de la remodelación. UNSAP tiene una capacidad de 40 mil personas, el estadio Melgar de 15 mil y los que me comentan, los directivos de Melgar es que es suficiente para albergar y ver un coliseo lleno. También debo destacar la participación del equipo femenino de fútbol que viene teniendo los partidos en Caima y la exposición por parte me dijeron del alcalde de Caima para poder albergar el campeonato femenino. Entiendo que las chicas esta semana juegan en Cusco, que han ganado en Ate a Municipal 1-0. Entonces creo que es importante también, y aprovechando estos minutos, que la gente se haga un espacio para apoyar al fútbol femenino. Congresista, yo, bueno, es un tema político el que básicamente lo va a tratar en Lima y yo bajo ese aspecto quería consultarle a usted, ¿qué tan acercamiento tiene usted directo? No solamente al Consejo de Ministros, sino a la Presidenta, Dina Boluarte, porque hemos visto y hay, creo, informes periodísticos que salen semana a semana, donde a veces por un tema de amistad, lo vimos con el caso de Ayacucho, el dinero salió rápido para obviamente solventar cosas en Ayacucho. Por eso, ¿qué cercanía tiene Diana González para que pueda agilizarse este dinero que pueda servir para obviamente financiar el Sudamericano Sub-20 que está a menos de un año? ¡Exitosa! En prácticamente seis meses y un poco más. Con la Presidenta, ninguna. Yo no tengo ninguna cercanía con la Presidenta. Lo cierto es que en el marco de nuestras competencias y la separación de poderes que existe tanto del Ejecutivo y con el Legislativo, podemos ciertamente trabajar y coordinar acciones de gestión propias de nuestras funciones y es lo que venimos haciendo. Nuestra primera reunión será con IPD. De hecho, es necesario también juntarnos con la gente del MEF, que es finalmente donde se maneja todo el presupuesto y de ser necesario con el Premier. Pero creo que sí es importante manejar esto técnicamente y que no se ensucie la importancia de este campeonato en enero en Arequipa. ¿Considera que el grado de afinidad de un gobernador regional o cercanía con la Presidenta de la República beneficia para que una región reciba mayor cantidad de presupuesto o esto no es así? Mira, yo vengo del deporte y lo último que quisiera es desvirtuar el objetivo del deporte. Se han dado estos casos, esta coyuntura, ya se venía trabajando ciertamente lo que son los bolivarianos en Ayacucho y este año es como un evento especial por el aniversario. Pero lo que corresponde a Arequipa, lo que nos corresponde a nosotros como hinchas, como arequipeños, es lograr que este campeonato sea un éxito. Yo realmente no me imagino perdiendo una sede como la de enero. Yo no creo que eso sea parte del balance que el Ejecutivo más adelante quiera presentar. Ya se han perdido sedes, se ha perdido la sede del Mundial Sub-17 y no hay forma de que eso se vuelva a repetir y mucho menos que Arequipa lo permita. Ahora, congresista, la situación del Estadio Melgar, el abandono en cuanto a la infraestructura, es obviamente porque también, y usted lo decía, no hay una cabeza del IPD reconocida todavía. Hay un interino que es el señor Ángelo Cáceres, que no toma decisiones por la propia condición del cargo que tiene en este momento. ¿Cuál es el entrampamiento? Porque se han presentado ternas, se han presentado como tres o cuatro ternas, pero no se termina nombrando como tal a un presidente, como tal el IPD. El último nombrado, si no me equivoco, fue el profesor José Miguel del Carpio, porque después de ahí Bolliger y los siguientes simplemente fueron encargados. Pero, ¿cuál es el entrampamiento? ¿Qué le dice el gobernador regional sobre este tema tan importante que termina perjudicando al deporte arequipeño? Los escenarios, los trasandinos, me parece que usted jugó a trasandinos, si no me equivoco. Créame que nunca jugué a trasandinos, justo el año que por edad ya me tocaba, me fui a la selección. Pero obviamente sabe de lo que significaban los trasandinos. Varias disciplinas deportivas, el caso del velódromo que piden atención, el caso del Coliseo Arequipa, cuál es la situación, es un tema de presupuesto. Y el IPD tiene que pagar cerca de un millón de soles a la municipalidad para recuperar ese escenario. El estadio Los Palitos que está judicializado, abandonado, el Coliseo Julio Ernesto Granda de Camaná. Ese es el que les comentaba. Varios problemas, congresista, a raíz de que no hay un presidente como tal que pueda ejercer ese cargo y funciones. Pero, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema de raíz? El problema es que el gobierno regional tiene que enviarle una terna. Yo he solicitado copia de esta terna, la terna ha sido enviada. Y por parte del IPD elegir a uno de la terna. Lo de IPD dice que las personas no cumplen con los requisitos de la ley de idoneidad. Entonces, nuevamente, yo tengo la reunión el lunes con el presidente, que sí, nuestra agenda principal será el estadio Melgar. Que una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, ayer les preguntaba a los directivos de Melgar, era si se habían reunido directamente con IPD Lima. Porque sabemos que aquí hay una persona encargada, personalmente no lo conozco, pero finalmente quien toma la decisión va a ser el presidente del IPD Lima. No se va a tomar una decisión a nivel local, sobre todo por el impacto que va a tener el estadio Melgar. Entonces, sí es importante, una vez más, en el marco de mis funciones, es algo que yo puedo hacer, precisamente esta gestión de llamar directamente al presidente y decirle, por favor, atiéndeme el lunes. ¿Cuál es la agenda congresista? La agenda es el estadio Melgar. Y aprovechar también esos minutos que tengamos para ver una vez más la terna del presidente del IPD. Cuando dice idoneidad, ¿podemos de repente concluir o reflexionar? ¿Puede ser duro, congresista, para las personas vinculadas al deporte en el tema dirigencial? ¿Que en Arequipa no tenemos un dirigente capaz de estar al frente del IPD en base a lo que exige la norma, el reglamento? Vamos a decir que con la modificación de la ley de idoneidad se exigen algunos requisitos en cuanto a gestión y experiencia en el rubro. Y en palabras de IPD, nuevamente, el gobierno regional ha enviado su terna y en palabras de IPD, pues no habrían encontrado, no podrían señalar a una de las personas que incluye la terna. Entonces, en ese caso se solicita una nueva terna y que pueda cumplir con la ley de idoneidad. O sea, puede ser una persona con mucha experiencia, pero no tiene la experiencia en el cargo, o si tiene la experiencia en el aparato estatal, tampoco tiene las capacitaciones a nivel profesional o académico. Y tiene que ser un mix de los dos. Congresista, ahora quisiera hacerle la pregunta. ¿Usted es la única congresista que está inmiscuida en este tema? O tal vez el resto de congresistas, María Agüero, Edwin Martínez, Sales Paredes, Jaime Quito, Edras Medina, también han sostenido reuniones con el gobernador regional, con el alcalde provincial o con la gente de Melgar para solucionar o apoyar en algo o empujar el coche de modernizar un estadio como el Melgar. Entiendo que yo he tenido este primer acercamiento con la gente de Melgar, que de hecho se los voy a comentar a mis colegas. Nosotros mañana tenemos una reunión los seis en el gobierno regional, que desarrollamos una agenda en común. Y enhorabuena si se suman, porque le damos mucha más fuerza a la situación, si es que podemos tener el apoyo de mis colegas. Ahora, aparte del IPD, obviamente la fiesta la organiza Comebol, que a su vez acá en representación tiene la Federación Verónica del Fútbol. ¿Usted también va a tener una reunión, una cita con el señor Lozano, que es la cabeza de la Federación Verónica del Fútbol acá en nuestro país? O la Lidefa, la Maita, partiendo de acá de la equipa. Siento que la Lidefa no va a estar muy metida en este aspecto, pero obviamente la cabeza en Perú es la Federación Verónica del Fútbol. ¿Tendrá algún acercamiento con el señor Lozano? Y a propósito con el tema de Melgar, la gente de Melgar, en este caso su administrador y su gerente deportivo, ¿le han mencionado, si es que se activa la posibilidad de ordenar el estadio Melgar, que el mismo club Melgar pueda invertir económicamente para la mejoría del escenario? ¿Y obviamente para su futuro uso? Número uno, cero contacto con el presidente de la Federación Verónica del Fútbol. Este es un tema que con IPD, MEF, Ejecutivo, finalmente ellos tienen que ver el tema de infraestructura, de presupuesto. Y algo muy importante que tú comentas es la participación del sector privado. O sea, sabemos que IPD no cuenta con el presupuesto para la remodelación del estadio. Comentabas el estadio de Camaná también. Yo he llevado a IPD a Camaná a ver el estadio y el coliseo que albergaron el tema de COVID también y que quedó destruido. Y hemos estado ahí también con el IPD. Entonces creo que sí es importante ver este tema con los ministerios que correspondan. Y sobre todo, reconocer que el Estado puede reconocer al sector privado como un aliado estratégico para el cierre de brechas. En este caso, el tema de infraestructura. Y creo yo que tendrían la voluntad de serlo también. Creo también que finalmente ese va a ser un tema que se va a dar el día lunes en el desarrollo de la reunión. Y sobre todo, la evaluación por parte del Ejecutivo en cuánto puede albergar el tema presupuestario para el estadio Melgar. ¿Pero Melgar tiene esa disposición de apoyar el gobierno? Yo entiendo que sí. Por la reunión de ayer, yo entiendo que sí, que hay esa disposición por parte de ellos. Congresista, aprovechando también su presencia, que no es habitual, ¿no? ¿Qué otros trabajos, qué otras, no sé, leyes, tal vez, ha promovido en beneficio del deporte? Usted es deportista, reconocida, destacada. Siempre cuando jugaba por la Selección Peruana, muchos queríamos que le daba muy bien por Arequipeña. ¿Qué otros aportes se ha hecho como congresista en beneficio del deporte peruano y en general? Sí, y yo te agradezco la pregunta porque si no me preguntabas, no hacía mi cherry aquí, la verdad. Una de mis primeras leyes, una de las primeras proyectos de leyes que yo ingreso es la regulación de juegos y apuestas deportivas a distancia. Es increíble que en el Perú estas casas de apuestas no paguen un impuesto al país y es algo similar a lo que sucede con casinos y tragamonedas. A través de una ley de mi autoridad que ya es ley, se coloca un impuesto especial del 12% a juegos y apuestas deportivas a distancia. ¿Esto qué significa? Y en números del Mincetur, Mincetur ha indicado que en un primer año de recaudación se podría lograr más de 160 millones de soles y el 20% va directo al IPD. Estamos hablando en un primer año más de 30 millones de soles para el IPD, 20% para salud mental, porque muchas veces nos preguntan ustedes qué hacen por salud mental y claro, es una política de Estado que nuevamente es función del Ejecutivo, pero hay muchas acciones que se pueden hacer en cuestión de prevención y creo que es importante también haber incluido en la ley el 20% directamente para salud mental, ni siquiera para Minsa, sino directamente para salud mental. Y aquí debo mencionar que el reglamento está pendiente, yo estoy constantemente solicitando reuniones, oficios reiterativos, ya Mincetur cumplió con la parte regulatoria y falta la parte tributaria y desde aquí también aprovecho tu espacio porque a mí me llama muchísimo la atención que el MEF demore tanto con reglamentar una ley que no le va a quitar presupuesto, al contrario, va a fortalecer las arcas del Estado con más de 160 millones de soles y estamos hablando que para el IPD en un primer año tendría más de 30 millones de soles que hoy no tiene nada para presupuesto. Entonces, a mí realmente me llama muchísimo la atención que el Ejecutivo demore tanto con la reglamentación de una ley que significa millones de soles para el país. Doctora Sista, de mi parte una pregunta más. El tema de que Arequipa en los momentos sea una ciudad olímpica, el proyecto del gobierno regional de Arequipa. No encontraron, me parece, la viabilidad para hacerlo en Magnopata. Se están yendo, si no me equivoco, a Uchumayo, a Congata. ¿Cómo es la situación de ese trabajo, ese proyecto del gobierno regional? ¿Qué opinión le merece el trabajo justamente de otra ex congresista, que también ha estado muy involucrada en el deporte? Y anexando, porque la hora nos va a matar ahorita, congresista, ¿cómo va el tema del centro de alto rendimiento? Me parece que usted está encabezando en Paucarpata para un tema del volei. Me parece que quieren hacer algo ahí. Ayer he estado en Paucarpata, de hecho también. Dono infraestructura, me parece, ¿no? Ayer. Pelotas. Hemos llevado pelotas de volei a Paucarpata y a mi club JJ, por supuesto, ¿no? Con mucho cariño, con una lágrima. Definitivamente. A mí siempre me... Tú de dónde eres, yo JJ toda mi vida, corazón. El tema... Ah, ya. La videnita. Yo estuve en la exposición de este proyecto, claro, también estuve cuando Arequipa se lanza como la región olímpica, y la presentación del proyecto de la videnita ante el MEF para que Arequipa también cuente con esto. Se habla de Magnopata, se habla de Uchumayo, creo que hay que definir esto y sobre todo tener en cuenta... Exitosa. Exitaciones técnicas y el acceso de las niñas, de los chicos que vayan a ir a finalmente utilizar estos espacios. Y por el lado de Paucarpata, ayer yo estuve con el dirigente de la Liga de Paucarpata, que es el señor Honorio Delgado, y... Soto. Perdón, Honorio Soto. Soto, siempre me equivoco. El señor... Disculpe, me quedé pensando, es el señor Honorio Soto. Y estaba también, me parece, él llevó a un representante de la municipalidad, entiendo yo por parte de ellos la disposición, y el señor Honorio la tiene clarísima, ¿no? O sea, sabe perfectamente que el Congreso no hace horas, pero sí puede solicitar una vez más una reunión y gestionar que se pueda desarrollar algún proyecto. Él me decía, a mí no me importa si es en Paucarpata o no, pero que finalmente Arequipa tenga su videnita. Ok, bueno, han quedado preguntas todavía sueltas, el tiempo es tirando con nosotros, que tiene también la agenda de la congresista, es muy cargada. Espero que nos mantenga informados, por favor, la próxima semana, en la primera reunión con IPD, y a ver qué puede avanzar. ¡Exitosa! Bajo su organización congresista, y obviamente esperando que Arequipa siempre esté en lo más alto en el tema deportivo. Le agradecemos la visita acá, exitosa y el equipo de primera. Que así sea, que no sea la última vez, yo los mantendré al tanto, de hecho yo el lunes estoy en Lima y el martes estoy acá. Y comprometido entonces, que la próxima semana nos informan. Claro que sí. Perfecto, la congresista de la República, representante por nuestra región, Diana González, aquí en Exitosa. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Gracias por ver el vídeo. Recuerda dejar tu like y compartir. También activar la campanita de notificaciones para que no te olvides de los próximos vídeos que se estarán publicando en el canal. Y si eres nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal Pritcher Sports porque van a venir más informaciones y vídeos como este.